Música 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 Dicen que esos asesinos Daban por la perdón Porque no es tan consistente De recuerdos muy grandes Música Si me tenías programado Ay, nos veremos después Música Ya sabemos que el chivión Y una barra de arreglar Yo siempre me primero Ni tampoco me después Música 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 Pantopelía y peor, pantopelía y peor, por el mausil y el apagón. Vine a borrarse a su lado, vine a borrarse a su lado, en expansión del grano. Merario, mierda, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!